¿Por qué la Universidad de Diego Portales te ha dedicado a los temas de consumo? Hola, muchas gracias. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Diego Portales, en la Fundación Fueyo, que es una fundación de derechos privados. Y tal como tú dices, es un tema novedoso, original en nuestro país, pese a todo lo que se ha escrito y existe afuera. El interés pasa simplemente porque todos somos consumidores y estamos todos insertos en la sociedad de consumo. Quizás podemos marcar un arte y un después con el tema de la polar, en donde se empezó a pensar en los derechos de los consumidores de manera real, de manera efectiva, hablar de consumidores empoderados, pero el tema del consumo siempre ha estado presente, a lo menos en nuestra legislación desde el año 97 en adelante. Y pensamos que como universidad, un proyecto interesante y que tenga aplicación práctica y que sirva es en el área del consumo. A nosotros nos interesa mucho como universidad, como fundación, posicionarnos en estos temas y ayudarnos a todos los consumidores. ¿Hay interés de los futuros abogados por el tema del derecho del consumo? Bueno, nuestros estudiantes son los primeros en postular a los cursos electivos que impartimos en materias de consumidores. Participan, ellos vienen solos a pedir colaboración para investigar temas de consumidores. Es cosa simplemente de mirar los diarios, ver la televisión para darse cuenta que todos los días hay un tema distinto en materia de consumidor que se puede investigar, se puede analizar y uno puede aprender más. También nos ha llegado noticias de estudios jurídicos que se quieren especializar en materias de consumo. Entonces, sin duda que ya es un área del derecho que es imprescindible conocer, estudiar y aplicar. Estamos en una aplicación de una nueva ley como la ley del Salonac financiero. ¿Qué piensas tú como académico, como académica, sobre esta nueva ley en general? Sí, en general me parece que es una buena ley. O sea, es una ley que es necesaria desde el punto de vista del efecto quizás mediático que genera. El Salonac siempre se lo conceptualiza como un perro que ladra pero no muerde porque no tiene facultades de multas como otra superintendencia o quizás tampoco podía fiscalizar. Con esta ley se introducen nuevas modificaciones que al menos permiten al organismo recabar la información. Si uno piensa, pero claro que era necesario que el Salonac, que es el organismo fiscal que se encarga de proteger a los consumidores, necesita tener la información necesaria para saber qué estaba pasando, por ejemplo, con la Polar. Porque la Polar decía, no hay facultades del organismo, no voy a entregar la información. Con todo, me parece que está bien, pero tengo algunos reparos un poco más técnicos. Por ejemplo, ¿por qué se entregan estas nuevas facultades solo en el ámbito financiero? Es un mercado muy importante, se refiere a bancos, se refiere a seguros, el retail, pero hay otros tan o más reclamados como el mercado financiero que no se rigen por estas nuevas prescripciones especiales y que son más garantistas que otros mercados. Me refiero a los contratos de consumo masivo en términos de utilidad pública, por ejemplo, telefonía, telecomunicaciones, es un mercado tremendo. Hay más celulares que personas en el país que no se rigen por la ley de CNAF. Los contratos de consumo básico, agua, luz, tampoco se rigen por esta ley y no se entiende la diferencia. No hay razones que nos digan ni en el proyecto de ley ni en la CERNAC por qué se marca una diferencia entre lo que es un consumidor normal y ahora uno especial al que tenemos que llamarle consumidor financiero. Hay una consulta que se hace y que a lo mejor desde el punto de vista académico pueden contraer algunos tipos de antecedentes, es que algunos de estos elementos que tiene la ley son voluntarios para las partes. ¿Qué te parece a ti que sea voluntario? ¿Tiene algún efecto en realidad desde el punto de vista jurídico que sea voluntario? Claro, en general es una ley que establece muchas sanciones administrativas. Eso es lo primero, o sea, el consumidor bajo esta nueva ley no va a tener mayor indemnización ni va a lograr quizás una restitución distinta a lo que ya existía bajo la ley vigente. Pero además, siguiendo un modelo particular que se aplica mucho en otros ámbitos, se ha optado por hacer normas de carácter voluntaria. Por ejemplo, el sello CERNAC es parecido al sello CERNATUR, que es un ámbito del turismo, en donde las empresas de manera voluntaria deciden por un tema de prestigio, de calidad, si se someten o no. Pero quizás uno podría decir que no es lo mismo el turismo que el ámbito del consumo. Y por las noticias que tenemos, hasta el momento no hay ninguna empresa interesada, salvo la Polar, quizás que lo anunció mediáticamente, en optar por este sello. Además, tiene una serie de trabas que de alguna manera podrían hacer perjudicial a la misma empresa o incluso también al consumidor, la opción de este sello. Se espera que las empresas tengan el sello, porque el sello de alguna manera nos va a decir que el contrato no tiene cláusulas abusivas. Pero hasta el momento no se conocen datos de empresas que quieran optar al sello y el CERNAC no puede, porque como es un sello voluntario, imponerle a las empresas que sí lo tomen. Y el asunto de los mediadores que la ley incorpora y los árbitros, ¿qué te parece aquí? A mí me parece una excelente iniciativa, está comprobado por lo menos en legislaciones europeas que para agilizar el costo que supone judicializar un conflicto en materia de consumo se hace necesaria la institución de un árbitro o de un mediador. Me parece muy bien. Y además el costo de la tramitación de esta solución lo tiene la empresa, que también parece ser una solución adecuada en materia de consumo. Quizás el único inconveniente que veo es que como esta ley es el CERNAC financiero, estos mediadores y árbitros solo están pensados para el ámbito financiero. Cualquier otro problema de consumo que no sea financiero, no va a tener la posibilidad de optar a este sistema especial, más ágil, más barato, más expedito, y van a tener que verse obligados a ir al juzgado policía local, con todo lo que ella involucra. Nosotros hemos escuchado que las mujeres tienen un rol muy importante en el sistema financiero. Son buenas pagadoras, digamos, mejores pagadoras que los hombres, según algunos estudios. Usan mejor los préstamos. ¿De qué modo el tema del sistema financiero y la ley actual puede favorecer a las mujeres que son buenas pagadoras, que están dentro del sistema, digamos, y que necesitan muchas veces mejor información para poder asesorarse cuando contratan estos servicios? La ley del SENAC financiero trae nuevas reglas de información. Se supone que los contratos van a ser más claros por lo complejo que eran. El CAE, por ejemplo, supone de alguna manera que la información que se va a entregar es fácil compararla con otra información de otros mercados, de otros bancos, con ello mayores posibilidades de optar a algún tipo de financiamiento. El problema que se presenta desde el punto de vista de la diferencia entre hombre y mujer no ha sido muy estudiado en Chile. Eso hay que reconocerlo, pese a que existen estudios que dicen que las mujeres son mejor pagadoras. Ahora, si la mujer trabaja y puede optar a un crédito bajo estas nuevas reglas, les va a ser más fácil acceder a ese crédito, toda vez que las nuevas reglas permiten la posibilidad de dar facilidades para conocer la información. Y también incluso, algunas mujeres que no tengan trabajo, que están acompañadas de una pareja que sí lo tenga, o bien tienen medios suficientes para acceder al crédito, bajo estas nuevas reglas se les va a proteger conforme las medidas que existen, el derecho al crédito, la cotización, que se mantiene estable por un término de vías, etc. De mejor manera los derechos como consumidora. Francisca, ha sido muy clara y muy grato para nosotros. Igualmente. Muchas gracias a ustedes.